Como cuando te ciega, Blitz Eh, la bomba y taza, eh Toma, toma, toma Toma, por hablar, tomas al revés o qué Sí, vale Al revés, perfecto Vamos, casi no me marian R6 Alí boca abajo en mi neta ahora Yucho Pues a mí me han pegado ya 18 tiros Sí, ¿verdad? Sí, claro, te has hecho más daño con eso que con 8 tiros que te han pegado Venga, pide el apoyo aéreo, Blitz Ah, lo pide solo Oh, bonito, me haces sentado Morí Ya, va todo lento apuntando, ¿sabes? Ah, pues muchas gracias por el aviso La verdad O sea, sí, me lanzo una granada Bueno, pues como en ahí Como en ahí la hombre de aquí Nada, lo suyo no deja de apuntar Porque apunta súper lento, tío A ver si tiene torre de recoletur Ah, ¿qué cojones? No puedo correr, tío Realmente, le he pegado de frente Y ahí lo he tomado por saco, ¿sabes? ¿Pero cuántos tiros son? No puedo tirar Me he oído, ¿no? Venga, tope Toma granada ¡Hostia! Pero bueno, están en los árboles ¿Eso qué son, tío? Chaval Eh, disparar al bulto, gente Como todo Ah, bueno, era así, ¿no? Digo, lo que me faltaba ya, ¿no? Te acabas de caer de un heli No esperas correr Eh, antes tampoco podemos correr Mira, mira Toma, na pal Toma, perro ¡A chanta! A ver, se podría haber currado esta roca, ¿eh? Pero bueno Podemos considerar esto un éxito, Sims Al menos no ha explotado Y lo mejor de todo Tenemos datos sobre Perseus Bonito, bonito Dije que teníamos una misión Aún no ha terminado Ni de lejos Bonito Cuatro horas más tarde Ok No, creo que la roca era un bestial, ¿eh? ¿Qué tal el ejercicio de recuerdo? Según Adler Está funcionando Bell recordó encontrar información encriptada en Vietnam Y casi ha terminado de decodificarla ¿Surgió algo útil? Algunos nombres Posibles pistas Park está intentando atar cabos No hay mucho tiempo El equipo está al tanto Exclamación COD Para un enlace de nebo, ¿vale? Más baratito Sobre todo para consolas Mucho más barato Con la tarjeta prepago de DC Por si aún no tenéis No cuentes nada más que lo necesario Eso no es problema para mí Están guays o teléfonos antiguos, ¿eh, gente? Están bastante chulos Están bastante, bastante chulos Son guays Actualmente son algo de retro La verdad, pero bueno Refugio de la CIA En 9 Día Landbar Veis, realmente es juego lineal Solo que te dejan Elegir Pero no puedes elegir Hay que matar o capturar a Volkov Pero Zeus no se elude Pero sus hombres no Cortaremos sus recursos Haremos que dé la cara Esa es Mason y Booth Se están resolviendo un asunto en Kiev Así que Volkov es nuestro Venga Hay que irse Sabéis Es como que te dejan Dos misiones Una la puedes hacer Y la otra no Hasta que completas la primera Eso no es, ¿sabes? Elecciones Usa el tablón de pruebas Para solucionar el sin de misión Además de la misión siguiente Has desbloqueado las misiones secundarias Operación Circo Rojo Y Operación Chaos Que ya están disponibles en el tablón de pruebas Es secundaria Que las puedes hacer o no Operación Chaos Vamos a hacerlas A ver, escuchadme Un exoperativo de la CIA Llamado Robert Aldrich Se ha revelado Langley cree que este capullo Trabaja con Perseus Para crear una red de espionaje Dentro de Estados Unidos Hace poco obtuvimos Un disquete encriptado De uno de sus agentes Y creemos que contiene Todo lo que necesitamos saber Sobre su red Si conseguimos descifrarlo Sabemos donde está Aldrich Y podemos ir a por él Cuando queramos Pero si no accedemos Al disquete antes Podríamos acabar con él Y dejar toda su red Intacta Puede que en algunas misiones Encontréis información Que ayude a descifrar El código del disquete Estad atentos Atentos A tope Pues iniciamos misión Si no descifra la figura del disquete Antes de matar a Robert Puede que su red de espías escape Seguro que Si no descifra Si me está aquí atentando Si me está aquí atentando ¿O qué? Si le voy a reventarse A lo que sea Aldrich Vale Les diré a Mason y Woods Que estamos listos Ellos se ocuparán Pa pum 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 Dice que Aldrich Va a cruzar Colorado Y adentrarse en el norte De Nuevo México Allí detendremos Su caravana Con todas las pruebas De nada De sangre Un ex agente De la CIA Diriza una fábrica De espías Enterrémoslo De una vez Ok Pues vamos Para las que entiendan Y a ver Lineal el juego es Ahora que sean Diferentes líneas temporales Perfecto Eso no tiene nada que ver Con que sea lineal o no O sea Muy bonita Muy bonito Amigo El mapita Con las chinchetas ¿Vale? Muchas gracias Alex Mason Gente de la CIA No puedo creer Que Aldrich Traicionase a la CIA Ha traicionado Al puto país Esa es Ahí viene el puto Con su bandana Se crea Rafa Naval Se va a escuchar Abajito la voz ¿Sabes? Ahí 2-1 10-4 Recibido Cambio No era más fácil En serio Que se acargue No era más fácil Disparar desde arriba Tío Mira que tengo aliados Mira que tengo una puta metraledora ¿En serio? ¿Tengo una puta metraledora? ¿En serio no había otra Otra arma para esta misión? 10-4 Tienes ya amigo Pase a ver si me dejas apuntar ¿Puedo saltar? Oh bonito Sí Va a caer a la primera vez que estén por la espalda ¿Está muerto este? Sí Pues luego me atacan por la espalda y no me entero ¿Sabes? ¿Ese quién es? Ah bueno Pues vendo Suelen ser 3-4 tiros Pero bueno 19 balas Suficiente O sea Tiene que haber armas tácticas Para este tipo de situaciones Pero bueno No puedo coger el suelo realmente Amigo Espérate papá Uy va Ah que no está muerto No me lo creo tío Dios Es que mi compañero avanza y no los mata ¿No que están aquí atrás? Hay uno que vivo ¿no? Y se lo matan a mí Es que la guía siempre ha sido absurda Pero es que vamos Pasarán los años y seguirá siendo absurda Venga A tirarte la espalda He escuchado por aquí a unos tontos cojones Nah chico no puede saltar eso Este aliado S no Vale Ok doki Uy es que no me gusta nada ser tan lento gente Lo he dicho Odio Vamos a con el MP5 tío Esta es otra cosa Gracias esta es otra cosa tío Que el otro es una puta mierda O sea que es Stoner No se que arma es esa Me suelen gustar más los fusiles de asalto De gente Eh what happened Uff Eh Y esta copeta anda sacado Iba a dispararle Pero se ha quedado un poco cubierto ¿no? Ah lo tengo que matar Ah si me ponéis a matar Vale vale Digo a ver si no me dispara Y le enchufo Ya está Creo que se sabe Los malos siempre suelen Tener mucha vida Para el álbum familiar Para la sección traidores Ya sabes Lo chunga ¿Qué haces coño? Ya estás peado Ya está ¿Qué más quiere que haga? Ah que te voy a hacer foto Voy a hacer foto Ah Se ríe Se la está enfocado Haz la maldita foto De una vez A mí no hay que hacer así Vaya mierda de ese coque tú Hasta que él Me ha hecho estos dos pasos Se arma es una puta mierda No tiene nada de vida Toma Venga Venga Para mí ¿Dónde están los niños? Digo Perdón Terminar Vale Esto lo puedo coger de rey Vamos a caer como rey Gente Esto se puede hacer en el multi A punto super despacio ¿sabes? Va a explotar esa mierda Venga Vale Ojito con eso Que se puede explotar ¿Hay otra más? No, no ¿Tengo un Forza T40? Sería que sí Ah, creo que sí que está A ver Que sí, abre Que sí Madre mía Me va a dejar pesado este No veas Como que la gente no vea Ah, es la animación ¿En serio? Como si no va a quitarme a este ¿No? ¿Es malo? Sí Se ha ido, ¿no? El mierda seca este Que sí Voy para allá Vale Como demonios Subo hasta aquí arriba A ver, para aquí arriba Perfecto ¿No me vas a ¿No me vas a subir aquí? Bueno, pues nada No por aquí Por aquí Ahí sí, ¿no? Ahí sí ¡Vamos! ¡Venga, hombre! ¿Ya? ¿Tengo que dar algo? Sí Qué raro Sí, se ha visto un poco ahí Legaillo No tiene muy por qué ¿Ya estáis en la misión secundaria? Pues si era súper corta Si era directamente un rusia a tope Ya está Y que había ahí Que hacer de mal En plan Cuidado que se te pierde Que se va a perder Se te ha metido en un baño ¿Sabes? Y tampoco he ido rápido siquiera Por lo que no No se iba a escapar ¿Verdad? Pero tenéis que conseguir algo Para descifrar el disquete No, tenéis que hacer la foto De que había muerto No sé qué, ¿no? Ahora Se ha quitado la cinemática Se ha quitado A ver Se miran las pruebas Ah, bueno Sí, mira Creo que podemos Ah, no Podemos obtener una de tres Sí, me imagino que será Repetir y repetir las misiones Esta es la misiones Lleva un año rastreando Otra misiones Se contería Soviéticos infiltrados En numerosos gobiernos europeos Estos agentes Podrían formar parte De un gran plan estratégico Soviético para Europa En una operación reciente Obtuvimos información Sobre la estructura De este grupo Hay tres agentes clave No identificados Que lo lideran Y su cabecilla Es el mayor soviético Vadim Rudnik Previamente relacionado Con Perseus Conocemos el paradero De Rudnik Y podemos ir a por él Pero si no identificamos A sus tres agentes principales Podríamos perder la oportunidad De eliminarlos a todos Bonito Echa un vistazo A la lista de sospechosos Las pruebas especiales Que encuentres en las misiones Se ayudarán a identificar A los tres agentes principales Recomiendo averiguar Quienes son Antes de ir a por Rudnik O sea que Debes elegir A tres sospechosos Antes de empezar la misión Usa el menú Seminar pruebas Perfecto, perfecto Y perfecto Cabecilla europeo Perfeu de KGB Vladimir Rudnik Ah, ese menú sospechoso A ver Tengo que elegir a tres Consuelo las pruebas especiales Que contienen pistas Sobre los sospechosos De pertenecer a la red De espías Están ocultas en la misión Vale, tengo que elegir a tres Eh... Cracovia Vamos a empezar para atrás ¿No? Yo creo Eso es un tres Venga, vamos a empezar para atrás Sí, hay un montón de gente Una vez hayas matado a Vladimir Rudnik No podrás cambiar a los tres Pechos seleccionados ¿Cómo que no? Pues entonces vamos a hacer un poco Malatorio esto, ¿no? Ahí está Uno, bueno Dos, cuatro y último Empecemos Que empieza matanza Vale Buds y Mason se encargarán de esto Por lo que Rudnik se esconde en una base soviética En las montañas de Uzbekistán Uzbekistán Pero no lo bastante remota Nuestros chicos Aterrizarán cerca Y le harán una visita Bajémosle los humos Al lacayo de Perseus Pero por lo que estoy viendo Sí, tengo mi personaje principal Que es Bell, ¿vale? Alias Caramelius Candiman Pero los dos y todo el rato con Mason ¿No? ¿Ves? Otra vez estoy con Mason El mando parecía confiado En cuanto volemos su torre de radio Y creemos una distracción Lo averiguaremos Vale Bajo Es hora de jugar un poco al escondite Ahí va Esto es un sniper, ¿no? Sí, pero vea Suf, bonito Me hubo la mano Ah, pero no estaba ya ¿Ves? No es de lejos Pues allí ¿Cómo lo marco? ¿Aquí? No, estoy viendo ya Los prismáticos Hola, amigo Sí Sí Lo marco Ah, lanzado el ataque Joder, me lo ponía delante ¿Sabes? Las coordenadas Guardate lo primático, papá A ver No puedo apuntar, tío Ah, vale Se debería haber escuchado mucho más tarde, ¿no? Si se supone que Caello estaba casi a dos kilómetros Debería haber llegado a ser el sonido más ¿Cómo me va a cubrir la cuerda? Flipado Ah, Rooney escapa en 12 y 43 Pues es que... Bueno, es mucho tiempo, gente Son 12 minutos Vamos a 12 minutos, daco Esa es mucha tela Mira, me estás guardando, tú Para que no la liemos Por esto, me han pegado un tiro Y desde el momento no he visto que mi amigo haya respondido, ¿eh? ¿Vale a registrar? ¿Esto qué miras es, tío? Ah, pues muy buena tarde ¿Qué me disparan, tú? Ah, que dispara Pensaba que era automática O sea, semi ¿Se ha explotado? Sí Madre mía, pensaba que era una puta... ¿Qué mierda lleva un puto reflexión? De secundaria, loco ¡Yepale! Escucha que al lado Vale ¿No tenía que registrar esto? Bueno, vamos a ir para el otro lado Ah, solo tengo que meterme en ello Pensaba que tenía que registrar algo O sea, no... ¿Sabes? ¡Hostias! ¡El cohete en la boca, tío! ¿Qué es esto? ¿Le pegan en serio la banderilla? Ah, es impreso la gente ¿A ver qué más arriba? Perfecto, caramelo Una puntería magnífica No, no ¿Usted qué es? ¿Qué mierda es este? Vamos para allá Vale, pero estoy planteado Para que tengas que utilizar ambas armas O sea, por ejemplo Aquí era para literalmente... ¿Hay enemigos aquí? No Aquí era literalmente para usar el sniper de lejos ¿Sabes? Oye, cargamelo poco a poco Descarga ya, coño No te besas, tío ¿Qué arma es este? Está guapa, tío Pero la mira no me gusta nada No me gusta más Mieras largas para este tipo de jugo Al menos desfantamiento ¿Sabes? Ve al último edificio Ve, son tres y... Nada, es bastante fácil Parkour Oye, loco ¿Cómo te anive? Ah, no le da nada Perfecto Cuidado, mijo Ah, me está ayudando el mío Vale, gracias Atento que van a salir todos ahora, eh Atento Eh Joder, la recarga, tío ¿Esto no explotas? Guapo, cuando quieras explotar eso Recárgale Estoy por pillarme otro arma, eh Ahí está Aunque sea así, mira A la Galil A la K.R.K.R.I.L.E. He hecho para el Skoth Nunca me han gustado las miras largas, tío No hay nada aquí, ¿no? ¿Escuchando algo? Es abajo, ¿verdad? Sí, va hacia abajo Ah, que Eh, chaval Vamos, hombre Ah, que está en un puto coche Me cago, me cago Me voy en un puto Ah, vale, vale Tiempo de sobra Coguete más peinado Tarda mucho eso en disfrutar, eh Perfecto Vale, no hay nada más por aquí abajo Al menos esta planta Debería haber gente arriba Vamos a ir ¿Puedo ir para subir? Sí, perfecto Tengo hecho balas Vale, pues igual aquí hay cámara lenta Si hay cámara lenta me mola, eh Bonito, bonito, bonito Por favor Déjame disparar rápido No hay nada más Fotito, smile Perfecto, se ve increíble La verdad Es el 100% Les podemos hacer unos retratos al óleo Buen trabajo Helicóptero de evacuación en camino ¿Qué rifle es este? Es Pelington Me mola, eh El rifle este, eh Lanza humo donde quieras Que te rique helicóptero De tracción Asegurete de elegir una ubicación Desde la que puedas defenderte Perfecto Vale, pues Sería lo alto de algún sitio A ver si podemos ir para arriba Que me mimo que sí Se corre más rápido Solo con pistolas ¿Verdad, gente? Es decir, aunque sea un arma secundaria ¿Qué coño me disparo, tío? Vale, pues aquí Mierda, se me ha caído No, no Perfecto, camero Atención Vienen más Ah, gracias, compañero ¿Viene este lado? Tengo que calentar la manita, eh, gente Tengo la mano fría, fría Fría que es mi corazón de ella Es como un puto desfile Son muchísimos, Blaison Estamos en inferioridad Ah, coño, ¿están aquí? Me dispara, tío No hay un puto minimal Ah, coño Desfile Ah, de venir aquí, vale Joder No puedo disparar Aguantad Ya casi estamos A lo mejor deberíamos pedir apoyo aéreo Tengo el beta No, vale Recarga a mi hijo, recárgale Escucho algo, eh Eh, tú, parco ¿Ya viene aquí este? Sí Vamos, caballero Rescátame, papá Eh, tengo aquí un... La farbete, tú Eh, pues muy bien, la verdad El punto de extracción, eh Chaval, que esté debajo Pensaba que era más complicado el tema de las misiones secundarias, ¿verdad? Y es... Eh... A ver, son complicadas entre muchas comillas La verdad Es matar, matar, matar O sea, no tienes que hacer tampoco algo así diferente, ¿sabes? Esto imagino... Sí, de hecho, esto es el tiempo de carga Vale Lo que pasa es que no... Antes no nos han dicho nada Y pensábamos que era una cinemática de la misión Pero no, esta es exactamente la misma que antes, me parece Vale, estamos recopilando información para poder avanzar Porque... Sí, antes... Bueno, en verdad Sí, 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 no Hay que hacer la misión secundaria, sí o sí Usa el tablón de pruebas para seleccionar la siguiente misión Esta es la misión principal Venga, adelante A ver si me lo lee el amigo Bueno, la información procedente de Danang Mencionaba a Anton Volkov Y revelaba un vínculo con Perseus Uno de sus secuaces Frank Krauss debía reunirse con él en Berlín Este era la... Iba a decir la única oportunidad, no La oportunidad perfecta para arrojar un poco de luz Sobre los planes de Perseus ¿Veis? Aquí tenemos ya todas las pistas y todas las mierdas No sé qué Las pruebas Venga, a tope Adelante, amigo, adelante ¿Qué es eso? Ah, la diapositiva, que guay Ah, Pablo Escobar Gaviria Ha tocado a Perseus y también a la mafia global Para servirlo Y este es el pececillo Franz Krauss Uno de los mensajeros de Volkov según el MI6 Mañana por la noche va a realizar una entrega con Volkov Nos infiltraremos en Berlín este a través del metro Una estación fantasma al otro lado del muro ofrece un buen acceso Desde allí veremos a Krauss entrar en la ciudad Cuando Volkov de la cara lo capturamos o lo matamos Me mola más el segundo Y jugué a todos los Karlo Zuitis O sea, todos exceptuando Black Ops 2 y el Infinite Warfare Ese es el del futuro, así, salto, pared y tal Ese, pues, se lo vi y digo, hasta luego, amigo ¿Y el Black Ops 4? ¿Hay Black Ops 4? Sí Así, ¿no? Pero eso no tiene campaña, ¿no, gente? El Black Ops 4 no tiene campaña Si es que lo hay Mira que es al lado ¡Nain, nain, nain! Estamos en Alemania ¿Has podido hacer algo? A moverme, o sea, la cabeza, ¿no? 10-4 El vagón de atrás está despejado Tenemos vía libre Me dice una persona, Chay, y dice Mejor capturarlo, te lo digo por experiencia ¡Pollave tú! ¡Lo mate, punto, hombre! Cuando el tren frena un poco Tú y yo saltamos Barco enlazar Bajaos en la siguiente Tengo puesto el foo a 90 grados Pero no está realmente así Como si fuera 90 grados, la verdad Está muy pecado, si te cuentas ¡Venga, vamos! ¡Qué dolor, ¿no? ¡Oh! Bonito el silencio 2 Una patrulla Una patrulla Aprovecharemos el tren para soltilarla ¿Qué tren? Ahí no, vale, vale Ah, que está aquí Está aquí el día delante, ¿sabes? Está bien hecho, en verdad Está guay Me voy con mi amigo El pelucas Vale Vale Más eliminado que esto ¡Nain, nein, nein! Abrir Eliminar ¡Toma! Acostate, papá ¿Están silenciadas las armas? No, no, no Bueno, los puedo tener de secundaria, ¿verdad? Vale Gracias, crack ¿Qué? Joder ¿Qué ocurre? Amigo, me ha caído Tengo mi identificación Zona prohibida Estáis detenidos al suelo Oye, oye, oye Tranquilo Ya ¿Pero qué? Ah, lo he matado antes de que no te hicieran nada Me lo llevo No vea, tú ¡A ver, va! Qué salón Cómo duermen ahí ¿Qué armas eran? ¿Mp5 solo? Ok Cómo duermen ahí 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 ¡Gracias!